Se llega a Puerto Montt, pésimo estado del terreno de juego, en donde el equipo dueño de casa enfrentó a Guachipato. Ganó el equipo acerero, el conjunto de la octava región, que juega muy bien en cancha normal. Se impuso el equipo de Guachipato por tres tantos contra uno, Marcelo Suárez en la apertura de la cuenta. El segundo gol, muy buena actuación por parte de Miguel Castillo. Gran jugada pese al estado del terreno y logra Castillo en la boca del arco anotar entonces lo que es el 2 a 0 para el conjunto de Guachipato. Va a seguir la cuenta en favor del equipo de Guachipato, muleándose, porque de nuevo repite Marcelo Suárez para el 3 a 0. Parecía que se iba a constituir todo esto en una goleada. Pero al final, en 43 minutos, José Luis Sánchez aprovecha esta ocasión, tiro débil, la pelota traspasa la raya y es el 1 a 3, gana Guachipato a Puerto Montt.